este es un excelente deck para combinarse y una de las mejores combinaciones es con las gemelas abuela se ven en su nuevo vídeo de yugio dueling continuamos con los decks de la nueva caja ya saben que vamos a estar subiendo todos los decks así que si nos quieren perder de ninguno suscríbase al canal activen el botón de la campanita para que les llegue la notificación ahora sí empecemos con este deck las que los on-chain se pueden jugar de muchas maneras seguramente se van a combinar con otras cosas o puramente pero sí parecer que de las mejores combinaciones es con life twins esta versión es por parte de arcturus del clan y va en comedy y la verdad que usa es la de leyenda de los héroes realmente esta deck de on-chain va a requerir usar tres copias de uraha este para poderse invocar de manera especial destruimos una carta que controlemos y todos los on-chain tienen el mismo efecto de que cuando son destruidos por efecto de una carta o por batalla podemos invocar desde el deck o tu mano un monstruo desencadenado excepto uno con el mismo nombre y este su efecto destrucción es más que nada un efecto rápido es decir lo tienes que tener en el campo entonces te puede ayudar a activar ciertas cartas de este se juegan de dos a tres copias también se juegan dos copias de el abominable alma desencadenada que se invoca manera especial desde la mano cuando se destruye una carta en el campo y también si esta carta es invocada de modo especial podemos descartar una carta para destruir una carta en el campo que empieza a destruir cartas del oponente ya también cuando está en el cementerio porque fue destruido ahí ese turno podemos invocar la de manera especial de nuevo pero ya cuando deja el campo se regresa al de lo que no queremos en la mano inicial y por eso es que nada más llevamos una sola copia es el alma del desastre este tiene dos efectos que no se pueden usar nada más por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controla el adversario inmediatamente después invocamos por enlace un monstruo de enlace de oscuridad usando sólo esta carta que controlemos y dicho monstruo te robas un monstruo básicamente es el mismo efecto que el link 2 me parece y así es fue invocado manera especial boca arriba con todo el adversario sí este es nada más invocado de manera especial pero ese efecto rápido este es un efecto común y corriente entonces tiene que ser en nuestro turno mientras que el link 2 él puede ser en turno oponente y el otro efecto es que si es destruido batalla o por efecto una carta podemos seleccionar un monstruo en el cementerio excepto este invocarlo de manera especial se revive un monstruo lo único malo como dije por lo que queremos una carta es porque no se invoca de manera especial no es como el otro 8 y la última gemela por cierto no sé por qué son tres gemelos pero bueno aquí ignoramos que sean tres gemelos y ponemos cinco gemelos vale sigamos con las cartas eso nos puede recuperar una carta desencadenada del cementerio se coloca en el campo y destruimos una carta que controlemos después ya lo mismo de todo si se destruye podemos invocar de modo especial desde el de con la mano otro monstruo desencadenado vale esta es la que nos busca cartas desencadenadas ojito cartas en sí puede ser cualquier cosa pero también si esta carta colocada es destruida por el efecto de una carta podemos invocar un monstruo desde el deck por si preferimos hacer eso por ejemplo con eso podemos invocar a este ya desde el deck ya no nos tenemos que preocupar porque lo robemos y tengamos que ver la forma de invocar de esta si se juegan las tres copias y no he dicho que de esta nada se juegan dos copias normalmente es que se juegan dos a tres copias invocada en especial desde la mano o cementerio un monstruo desencadenado ya con eso te quita el brick de este en todo caso en todo caso de carta colocada destruida podemos invocar un monstruo desencadenado desde el deck también y la otra es esta que también cuando es destruida podemos invocar desde el deck pero aparte seleccionamos un monstruo desencadenado que controlemos y una carta en el campo destruye ambos entonces desde igual dos a tres copias realmente se juegan como 45 entre las dos cartas de tram y la última que hace falta que no son life twins el lamento de las almas desencadenadas desde se juega cero o una copia carta continua sin mocas por enlace un desencadenado podemos seleccionar otra carta en el campo y destruirla casi todo el deck destruye entonces por eso es que varias personas ni siquiera lo juegan pero en caso de que vas tener más destrucciones lo puedes hacer va y del extra de tenemos lo de los life twins por supuesto que también la y la va a poder destruir cartas por si necesitas más destrucciones con este deck ya hablamos del link 2 luego el link 3 igual se puede robar un monstruo del oponente pero igual es en nuestro turno y ya con eso subimos a un link 4 también si destruida realizamos un monstruo en cementerio y lo añadimos a la mano y el link 4 abominación desencadenada dos o más monstruos incluyendo un monstruo de enlace sino más cartas en el campo son destruidas por el efecto de una carta excepto por esta misma que puede seleccionar una carta en el campo destruyela cuando otro monstruo es destruido en batalla puede seleccionar una carta en el campo destruirla y también la enlace destruye otra carta muy bien y también algo gracioso es que muchas personas sacamos cartas prismáticas de la nueva caja supongo que sí es cierto eso de que konami aumenta el índice de probabilidad en ciertos tiempos porque si se me hace raro que muchos hayamos sacado muchas cartas prismáticas el mismito día y ya había pasado antes en que en otro pack opening varios también tuvieron cartas prismáticas pero bueno familia ese es la explicación del deck los dejo con las reflexiones de nuevo gracias a arcturus por habernos pasado todas estas un gran saludo y ahora sí que se diviertan vámonos a el primer duelo todas estas fueron grabadas en leyenda vamos a ver va primero arcturus perdición de la oscuridad como cual es perdición de la oscuridad vamos a ver eso con la life twins laila hace su primer link life twin vamos a ver un poquito invoca esta se revive normalmente al revés pero aquí queremos destruir también nos ayuda a la destrucción de la la laila se invoca y como se destruye una carta este se va a invocar de manera especial saca desde el deck a la sahara y recupera este destruye a ese mismo aumenta 2000 puntos de vida gracias a la habilidad hace y seguir de nuevo nada más para dejarla ahí y poder revivir en el turno oponente vale maga de la ilusión para que un mago oscuro así me hace que es la nueva de buster va decenas que es la nueva de buster buster blader vale enfrentamos a un nuevo deck invoca la verdad el mago saca el círculo del mago activa el círculo busca la navegación del mago bueno saca la navegación del mago más bien activa la evil twin destruye la carta boca abajo para que no pueda hacer nada se la destruyen destruye y sorpresa destruye su propia carta para poder estudiar al buster activa efecto tiene otra copia del nivel 8 saca otro monstruo ya que fue destruido en batalla y éste ya puede hacer de las suyas hace un link usando un monstruo al oponente hace el link 2 rabia se pasa al link 3 activa efecto también se lo roba se pasa el link 4 de 3000 de ataque y ya tiene 2 de 3000 así que esto es ggs easy peasy así de fácil le limpió todo el campo 4 cartas destruyó bueno 2 se la robó 2 se la destruyó demostrando el poder del deck vámonos al siguiente duelo hablando de poder demostrativo de la destrucción ésta también va a demostrar muy bien cómo destruye todo vamos a ver es un deck de 30 creo que es sherry y es revolución de flair activa habilidad riza una carta para sacar a este wey hace el primer enlace digo sincro perdón 6 el necro saca este va a copiar el nivel pero se lo niega pero eso ya prácticamente le paró todo la habilidad lo cambia por otra de 8 y el mundo zombie lo bueno es que contra este deck le da igual el mundo zombie laila saca a kissy kill se da por esa revive saca el link 2 revive laila destruye su propia carta activa efecto saca el de nivel 8 activa efecto destruye ya tiene 2000 extra saca el link 3 activa efecto se lo roba para hacer el link 4 y ya con eso tiene más de 4000 también con dos ataques así de sencillo así de fácil le limpió el campo y así de fácil le ganó el duelo un solo turno necesita vámonos a ver otro duelo con otro deck de la nueva caja contra otro deck de la caja que es el deck de las bestias sagradas vamos a ver empieza también el kissy kill vamos a ver ahora un poco el combo de las life twins revive, roba una carta ok aquí fue al revés roba una carta 2000 de vida extra busca una carta busca el que se invoca de manera especial coloca, activa efecto para invocar de manera especial y aparte esta va a invocar a otro activa efecto, recupera y destruye a ese activa el efecto, saca otro y va a dejar link 2 para poder tener algo activable y poder también revivir por eso es que es muy buena combinación puedes dejar muy buenas cosas invoca, activa el efecto busca al rabiel nuevo activa la trampa destruye a su monstruo y destruye a esta para sacar a otro wey activa efecto, destruye su campo y ya sin el campo sin esa protección ya no pueden hacer mucho ya sabe que cualquier cosita va a poder seleccionar a su monstruo y quitárselo y como todavía tenía el link 2 se lo podía robar fácilmente para poder hacer su link 3 vámonos al siguiente duelo esta vez contra un Kaiba contra un Blue Eyes un buen deck competitivo vamos a ver si los Brick Eyes pueden hacer algo de nuevo empieza el combo de las Life Twins se da efecto, saca la carta de trampa coloca la trampa para poderla destruir y poder invocar a otro monstruo se da efecto, recupera destruye y listo deja para poder destruir otra carta en el turno oponente melodía saca el alternativo saca el Brick normal invoca el Espíritu para quitarse una carta activa la carta para poder destruir alma para poderse quitar y de una vez activa efecto para poder revivir poderlo revivir otra vez pero le activa el D de Cuervo para poder quitarle la carta de Link y así que nada más pueda revivir el monstruo normal Laila normal ahí está invoca activa habilidad saca la fusión definitiva ahora si invoca el alternativo alternativo destruye pero oh sorpresa gracias a que me destruiste puedo invocar a otro y este puede destruir cartas entonces destruye al Blue Ice que puede atacar y ya nada más puede colocar una carta invoca un cantante pero nada más se va directamente a Link 3 Laila a los héroes sube puntos de ataque activa efecto para poder hacer un Link con el monstruo oponente le hace la fusión en respuesta vale no puedo hacer Link pero no hay problema se queda ahí en campo Necroballe no puede mover nada del cementerio bueno no puede activar cartas no puede mover nada del cementerio más bien destruye las dos cartas vale activa efecto para poder revivir pero Necroballe se lo va a negar vale pero ya por lo menos le limpió el campo invoca a este de 1500 poquito de daño provocar no tiene nada activa efecto destruye y este saca otra carta así que ya con eso es GG desgraciadamente el oponente no sacó absolutamente nada que un Break Vanilla le hubiera servido muy bien vámonos a el último duelo ya tenía racha de 7 victorias es contra un Shiranui y esta vez empieza el Shiranui va nos va a dejar su campo está un poco raro el campo que deja este Shiranui ya que no activa habilidad si no me recuerdo deja nada más el sincro 10 vale dejó 3 cartas activa efecto destruye para poder buscar otra carta y aparte tiene en la mano el de nivel 8 entonces invocan 2 monstruos más y aparte este puede destruir activa el Samsara de una vez para quitarse el monstruo y así poder no recibir ningún daño ese turno entonces saca al otro para poder hacer sincro digo Link perdón con el monstruo oponente ya limpió totalmente el campo y deja Link 2 para poderse quitar un monstruo oponente en turno rival activa efecto hace sincro y puede destronar cartas y aparte se lo va a llevar de una vez entonces hace el sincro digo Link 3 regresa 1 regresa 2 regresa 3 regresa 4 destruye todas las cartas pero sus cartas se activan en el momento que son destruidas revive 1 saca otro del deck saca otro del deck saca del deck saca del deck y revive ah no recupera perdón parece que era el que revivía entonces todavía tiene 2 cartas amo revive se saca desde el deck recupera del destierro hace sincro 7 activa el efecto de este destruye para poder sacar otra carta y aparte invocar a este y este puede destruir otra carta entonces ya es GG ya no puede hacer mucho es lo chido del efecto rápido de la otra aunque parezca que no es tan útil te puede ayudar a hacer tus efectos durante el turno oponente Arcturus demostró muy bien su poder ahí pues bueno familia ese es el deck de Unchain la verdad es que si se ve muy bien se mueve muy bien y no requiere una habilidad específica así que se puede combinar con muchísimas cosas especialmente si son genéricas y como vimos con las Lifetwins que pueden también estar destruyendo que también son Links se mueven muy bien pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios creen que este deck va a ser competitivo creen que va a entrar al meta eso sería todo por este videito muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle su buen like apoyen muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos a la próxima bye bye Gracias por ver el video.